Muy bien amigos, una vez más con ustedes en Sin Rodeos Unión Radio Guatemala para compartir un tema más La marginación en la religión, un tema que probablemente no hemos identificado como tal, pero sabemos que existe Y queremos hablar sin rodeos Marginando No, sin marginar Vamos a aprender a no marginar en Sin Rodeos Unión Radio Así que quédate, ya tienes que compartir la transmisión en vivo tanto Facebook y Youtube Sin Rodeos Unión Radio Guatemala todo a tu alcance para que vivas esta experiencia Y si tienes algún tema que proponer o al escuchar este programa te surgen otras dudas Haznosla saber a través de nuestro Instagram, URSeguidores Lo que en vida era seguidores UR UR sin rodeos UR sin rodeos, para que por ahí vayamos leyendo tus dudas o consultas y con nuestros especialistas lo podamos ir resolviendo Así que sin más que decir, vamos con el tema Conéctate y hablemos Sin Rodeos Estamos de vuelta y que alegre que nos sigan acompañando en este espacio de Sin Rodeos El programa juvenil de Unión Radio Guatemala Y ya están con nosotros los invitados para esta oportunidad El pastor Yarro Guzmán y la psicóloga clínica Ingrid Ramírez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola En su segunda presentación de Sin Rodeos Muy contentos de estar con ustedes en este programa tan especial Y listos para entrar en una temática muy interesante Así es, yo también Hoy el título Pablo es marginación dentro de la iglesia Y me gustaría que los tres me dieran como una idea de lo que pensaron cuando leyeron el tema para esta oportunidad Bien, pues personalmente fue algo que me hizo sentir como una reacción de no, yo no hago eso Yo no margino a nadie, yo no margino a las personas Pero ya profundizando en lo que en realidad es Pues pude darme cuenta que en alguna medida todos lo hacemos en algún momento Sí, cuando leía la temática pues vinieron varios episodios a mi vida Uno de ellos, la infancia en la escuela Donde realmente pues se hacen grupitos A veces por afinidad, a veces porque vienen de otro maestro y se juntan en otra clase Y más de alguno que entra por primera vez queda marginado Y a veces se hace conscientemente y otras veces inconscientemente Sí, y pensar en la marginación Bueno, digo al momento de, en consecuencia de lo que decía también Iris ¿Yo marginar? No, eso no Si me marginan me doy cuenta Pero que yo esté marginando jamás Y queremos ser a veces los buenos pero no sabemos, ¿verdad? Y bueno, ya entrando entonces a este tema en cuestión ¿Por qué nos resulta tan fácil a nosotros como personas, individuos, sociales Marginar dentro de un grupo social? Claro Sí, en este caso también en la iglesia pues Bueno, voy a iniciar con una frase de Marx Dice, lo que pensamos y sentimos está históricamente construido Y no surge de nuestro interior de manera aislada Esta introducción la tomé porque me gustaría hacer énfasis en cómo se da Todo el proceso de la marginación Y es que inicia desde una percepción emocional Desde nuestras emociones podemos sentir Experimentar cuando vemos alguna persona Ya desde ahí es como nos da miedo Nos da alegría Nos da rechazo Entonces esto lo que provoca es un estereotipo Que es también socialmente construido y ha sido reforzado a lo largo de la historia Entonces a partir de este estereotipo generamos dos valoraciones Una de ellas es la valoración positiva Que cuando es una valoración positiva acerca de este estereotipo pues no pasa nada Pero cuando es una valoración negativa lo que provoca es un prejuicio Entonces ya con eso ya tenemos como una forma más de estar juzgando De estar prejuzgando De tener como ese preconcepto de decir Ah, de plano esta persona tal cosa Seguramente lo otro No, mejor hagámoslo para allá O no, mejor yo me hago para acá Entonces ese es como el proceso que llevaría el asunto, digamos, de marginar a alguien No, y saben, viene a mi mente algo Quizá, o sea, sin que esto sea ofensivo Ay, viene Ingrid, nos va a psicoanalizar Es psicóloga O viene el pastor, nos va a sermonear Hay unos límites que tenemos que ir conociendo Y quiero preguntar ¿Cuál es esa línea que divide el no compartir lo que otras personas hacen y marginar? Porque acabo de mencionar una situación en la cual empezamos con la marginación Un tantito graciosa, pero sucede Sí, así es Yo considero familia y nos damos cuenta En un programa que grabamos en alguna oportunidad se mencionaba Que realmente todos consideramos que se nos acepte como somos Y nosotros decimos que aceptamos a los demás como son Pero realmente es muy cuestionable Eso, porque en algo que no compartamos A veces lo relacionamos Y por decir, te acepto a ti O te comprendo a ti Pero no acepto lo que piensas O tu manera de pensar Los pensamientos van relacionados con la persona Eso es obvio Así que es una línea muy delgada, Pablo Es una línea muy delgada Y donde debemos Como creyentes pedirle sabiduría a Dios Para poder entender a la persona Y aunque no comparta ese aspecto Pues no hacerle sentir marginado Sino es que estoy con la persona Aunque no comparta algún pensamiento en especial que tiene Y cuando es oportuno hablar Y cuando no Respecto a lo que están haciendo Estoy viendo algo Me invitan a ir a un lugar Pero no comparten eso ¿Cómo le explico que no lo comparto Pero que agradezco esa invitación, por ejemplo? Bueno Aquí hay un Sin rodeos Sin rodeos Bueno, ya estoy un poco rojito yo Entra con las convicciones Tienes que tener tus propias convicciones Como creyentes Nuestras convicciones deben estar basadas En la palabra de Dios Y vivir de acuerdo a ello Y cuando te invitan a un lugar Si tú estás firme en tus convicciones Y consideras que no es correcto Y dices Te agradezco por la invitación Muy amable Pero fíjate que no puedo acompañarte Tal vez en otra oportunidad Nos ponemos de acuerdo A ir a un lugar Y nos comemos algo Y conversamos Ya tú le indicaste Una opción a donde puedes ir Por ejemplo Si una persona te dice Vayamos a tal lugar Va a haber este tipo de música Y hay un ambiente agradable Y podemos compartir Tú mismo puedes ser cortés Amable Y mantener tu convicción No le estás diciendo a él No vaya No te estás metiendo Con la convicción de la persona Pero tú puedes Tener tus propias convicciones Y decirle de amable De una manera amable Que no puedes Eso resulta también Invasivo a veces ¿No Pastor? Cuando ¿Cómo también Llegamos a ese punto En el que De empleamos nuestros principios Y nuestras creencias Pero no se las estamos Imponiendo a la otra persona Porque muchas veces Sin darnos cuenta Estamos diciendo Ay no Es que eso es del diablo Que tú no deberías estar en eso Y son jóvenes Dentro de la iglesia Pastor Con los que compartimos Con los que convivimos En sociedad de jóvenes Incluso O en cualquier otra religión En donde nos invitan A un lugar Y nosotros Caemos al punto De decir No es que eso es del diablo Y te puedes ir No sé Al infierno Incluso algunos Lo mencionan ¿Cómo podemos también Aprender a gestionar eso? Jesús lo mencionó Un principio Y el principio Está en Mateo 18 De que si tú ves Algo incorrecto Él dice Si tu hermano Peca contra ti Ve y habla con él A solas Es decir Si alguien te está Invitando para algo Que sabes Que no es correcto En lugar de Satanizarlo De insultarlo O usar La Biblia Para Como para Amedrentarlo Lo que puedes Es llamarle a solas Y decir Mira Conversemos Golpe santo No ¿Bibliazo? No No dar Bibliazos ¿Verdad? Pero si Llamar afuera Mira Te quería platicar Porque en el grupo Pues no te lo quise decir Porque no es prudente Por ahí Jóvenes o amigos Que quizás no simpatizan Con nuestra fe Pero son amigos Tuyos y míos Pero te lo digo Aparte ¿Crees correcto esto? Quisiera saber Tu punto de vista Pero mira ¿Crees que eso Nos va a beneficiar? O sea Uno también tiene que Guardar el equilibrio Ojo Amor no es ceder A las A las Presiones O a las presiones Porque si yo no puedo Implantar mi fe En otra persona Y no es ético Y no debo ser invasivo La pregunta es El cristianismo El cristianismo Modelado por Jesús Que es la persona Amor En toda la expresión De la palabra Y fue un ético Y fue maravilloso Permitió que se invadiera Su santidad No Y esto Esto nos lleva También a pensar Que si podemos Erradicar La marginación Dentro de las creencias Que decir de esto Ingrid Pastor O sea Como doy el paso Para erradicar Esa actitud Que no tiene nada Que ver con el cristianismo Ni con seguir a Jesús Realmente Bueno Primero Yo creo que sería Bueno Saber que es lo que No debemos hacer O saber De qué manera Psicológicamente Estamos como predispuestos Uno de estos De los motivos También de la marginación Es que se da Porque Hay condiciones sociales Como que ya están Preestablecidas Que hay ciertas Como etiquetas O ciertas Ciertas líneas Que llevar Entonces esto Ya condiciona Digamos a las personas Que estemos dentro De determinado círculo Esa es una de ellas La otra es La autopercepción personal De qué manera Nos estamos percibiendo A nosotros mismos Y de qué manera Esto está influyendo En nuestro entorno Por ejemplo Puede ser que no haya Una discriminación Sino que la persona Se esté aislando Que se esté Autodiscriminando ¿Verdad? Pero que sea Precisamente por Los comentarios Que se han hecho Lo provocamos En algún momento Exacto Algo que provocamos Así es Por algo que ya está vivido ¿Verdad? Algo como que Una experiencia pasada Ya tiene como Sobre alerta La situación Entonces Dentro de esta Autopercepción negativa También entra Algún tipo de trastorno Que puede ser Como una agorafobia Una persona que Realmente no está Todavía como Preparada No ha sabido Cómo gestionar esto Y al momento De que una persona Le dice Algo Por muy mínimo Que sea Ya se siente Está como muy susceptible Ya está como Predispuesto para Ah no Mejor me voy Me hizo sentir mal ¿Verdad? Entonces Eso podría ser También ¿Verdad? Conocer Primero Cuáles son Nuestras debilidades Y si en realidad Estamos siendo Marginados O auto Nos estamos Aislando Pues Definitivamente Dentro de esta Parte También podríamos Mencionar Lo de las Fobias sociales ¿Verdad? No solamente Una agorafobia Que es El temor Digamos Estar en algún Círculo De viajar En alguna De algún lugar A otro Sino también Esos pensamientos Que tenemos Que creemos Que están pensando De nosotros mismos Que sería Ya como Tal vez El pastor No tiene ningún Comentario negativo Que hacer Pero solamente Con el hecho De decir Ay ahí viene el pastor Entonces ya es como Que sentirnos Aludidos ¿Verdad? Ese sería También otro De los De los motivos Por los cuales Se margine Y hay otro El tercero Que es Como alguna Forma De un Comportamiento Que no sea Aceptable Porque también Puede ser Una persona Agresiva Una persona Que esté Teniendo Fuera de la Norma Digamos Algún comportamiento Que sea Pues salido De ahí ¿Verdad? No sé Alguien que esté Tratando con Malas expresiones Que tenga Una forma Inadecuada De comportarse Con los demás Entonces yo creo Que esto también Tendríamos que Tomarlo en cuenta No se sienta Marginado Pastor Dijeron que Dijeron que Le iba a hacer Comentarios negativos Pero es su momento Eso lo dejamos allá Nosotros vamos A los lados Estoy comprendiendo Aquí algo Interesante O sea que puede haber Marginación Que sea provocada O puede haber Automarginación El punto está En que el ser humano Es muy Pero muy Sensible Y tiene Sus ojitos Muy abiertos Para lo que Considera Que los demás Hacen con él Pero los tiene Muy cerraditos Para lo que Quizás Proyecta A veces me pregunto Puede ser entonces Que en algunos casos De que existe Marginación Existe marginación Eso es una realidad Pero no será Que la mayoría De veces O no Tal vez voy a cambiar La mayoría de veces O algunas veces Nosotros nos Automarginamos Y que no nos sentimos Cómodos En algún Con algún Pensar Con algún Criterio Que se maneja En el entorno Social Puede suceder eso Perdón que pregunte Pero me venía a la mente ¿Verdad? Aquí todos estamos aprendiendo Aprovisando Voy a pasar a terapia Mi consulta es Sí Definitivamente Sí es algo Que ocurre Ocurre bastante seguido Que es que No es que las otras personas Nos estén atacando Sino que nosotros Nos sentimos atacados Y puede ser algo Que no tenga Ningún tipo de maldad Al contrario Que sea un buen consejo Que sea una muy bonita Orientación Que sea algún grupo Que esté Teniendo pues Actividades bastante Agradables Dentro de la iglesia Sin embargo Viene la persona Y dice No es que a mí Me miran feo No es que de plano Lo que yo digo No les gusta No es que de plano Aquí viene también Esta parte Que no se puede dejar pasar Que es Mi forma de vestir Mis bienes Digamos Este bien adquisitivo Que pueda llegar a tener Mi economía ¿Verdad? El carro que llevo La ropa que traigo Mi corbata no es muy bonita Mis zapatos no son así O el traje O el vestido ¿Verdad? Entonces Esto puede ser Uno de los puntos Por los cuales Las personas Se autodiscriminen ¿Verdad? Se aíslen Pero en realidad Ya es algo Que es de manera individual No que se le esté haciendo Como grupo Algún tipo De conducta discriminatoria Sino que la persona Decide aislarse Por esos propios temores Y prejuicios Que se tienen Le voy a agarrar En vueltas Licenciada Ingrid Porque ahorita Que mencionas Todo esto Se me ocurre también Cuál es el papel De la autoestima En todo esto Sí Porque entonces Si existe Una automarginación Puede ser que nosotros mismos Porque siendo sinceros A la iglesia Vamos también Para que podamos Acercarnos a Dios Y si lo hacemos Es porque nos sentimos Bastante mal Y si estamos Bastante mal Eso nos domina A veces Si nuestra autoestima Se va abajo ¿Qué papel juega ahí? Sí, claro Es un papel Bastante importante Aunque yo me detendría Un poquito más En el yo ideal O sea De qué manera Yo me estoy percibiendo De qué manera Me tengo Hasta allá arriba Cuando llegue a estar ahí Entonces me voy a sentir cómoda Entonces no Yo más creo Que nos iríamos Primero al yo ideal Porque eso Nos lleva a una autoexigencia Y la autoexigencia Nos lleva a tener acciones Que son hasta dañinas Aquí podemos comentar Acciones por ejemplo No es que si no me compro Eso mejor no voy Porque no me siento cómoda Con la ropa que llevo Entonces sí Ahí tiene que ver La autoestima Pero la autoestima Estaría como que Un poquito más adelante Y lo principal sería Primero Tener una percepción De nuestro yo Que no sea ideal Porque como bien Lo vamos a ver El yo ideal No existe Es un ideal Lo que sí existe Es el yo verdadero El que en realidad Soy hoy Entonces si nos enfocamos En el aquí Y el ahora Nos vamos a dar cuenta Que va a venir Ese amor propio Voy a abrazar Lo que soy ahora No lo que podría Llegar a ser Muy bien Yo me pregunto ahora Complementando lo que Lo que dice Ingrid ¿Qué dice la Biblia Respecto a la marginación? Y la propia marginación Que tenemos Muy interesante Pablo Estaba buscando Los días anteriores Algunos textos Que recordaba Y viene a mi mente Deuteronomio 10 17 Dice Porque Jehová Vuestro Dios Es Dios de Dioses Y Señor de señores Dios grande Poderoso Y temible Y aquí viene la frase Que compete a nuestro tema Que no hace acepción De personas Ni toma cohecho No hace acepción De personas Dios no hace acepción De personas Pero eso es que el texto Dice que de tal manera Dios amó Al mundo Y la pregunta es ¿Qué encontramos en el mundo? Diferentes criterios Diferentes pensamientos Diferentes actitudes Diferentes debilidades Pero Dice el texto De tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Así que El ejemplo más grande Que tenemos que seguir Es el de nuestro amado Dios Y Jesús vino a ejemplificarlo Y por otro lado Este Hay un texto En Santiago 2 1 al 4 Donde Leo Parte de ello Hermanos míos Que vuestra fe En nuestro glorioso Señor Jesucristo Sea Sin acepción De personas O sea que es así Como actuó Jesús Correcto Así que Realmente Cuando nosotros Hemos Marginado Conscientemente Que no debería ser Deberíamos Volver a la palabra Y colocarnos En una postura Más de De amor De aceptación Aunque Aceptación De las personas Aunque no Comparta Precisamente Lo que están Practicando Y con amor Y base Y con base A la palabra Pues enfocarles Que esa práctica No es correcta Ahora que hay algo Importante Si el Espíritu De Dios Necesita Necesita Que el ser humano Nosotros Nosotros Para poder Y esto Me gustaría Llevarlo Un poco Más al específico Puesto que El programa Es para jóvenes Y de esto Queremos Hablar Más adelante Como jóvenes Creo que Ustedes lo mencionaron En su Adolescencia Juventud En la escuela Cuando estudiaban Llegamos a sentir Ese rechazo De las personas Que porque Me he visto así Que porque Creo esto Incluso que Porque creo en Dios ¿Verdad? Afuera En el exterior Pero Hoy como podemos Aprender a identificar El Y este es Este es el punto Clave De todo este tema Y del resto De los temas Que vamos a tener acá Pero como podemos Aprender a identificar Que a la iglesia Por ejemplo Pueden Y son bienvenidos Todo tipo de personas Todo tipo de jóvenes En este caso Pero también El Mantener Un respeto Dentro de la iglesia Porque Por ejemplo Conocemos hermanos Hermanas Conservadores Que dicen Ah no Porque viene en pantalón Que no entre Entonces la persona En vez de entender Que Que Se guarda Reverencia Entiende Ah Me están marginando Porque no tengo falda O no tengo Vestido O no vengo vestida Apropiadamente ¿Cómo podemos Llegar a tener Una armonía Con esto? Bueno Una pregunta Bastante interesante Y que sucede En todos los ámbitos Y quizás Este no es un aspecto Tanto de conservadores O liberales Sino realmente De sentido común ¿En qué entra El sentido común? Voy a poner un ejemplo Si nos invitara Por ejemplo El señor presidente De la república A una audiencia Cuál Aunque simpatice Con su sistema De gobierno O no simpatice ¿Cuál sería La manera En que nos presentaríamos Ante la persona? Es una cuestión De sentido común El punto está En que Esos aspectos Cuando van a nivel De iglesia Entra algo más Que lo social Y a veces Nosotros solo Lo colocamos En el ámbito social Recordemos Que hay una batalla Espiritual Y realmente Esto va Mucho más allá Entonces ¿Qué deberíamos hacer? Uno como iglesia Nosotros Los brazos Deben estar abiertos Para recibir a todos Los brazos Deben estar abiertos Para recibir a todos Pero También ahí Gabi mencionaba Una palabra clave Cómo guardar El respeto Y todo Tanto respeto Para el que viene Como el que llega También respeta Entonces El punto es Que podamos Instruirnos Podamos Instruirnos A través de la palabra Siempre con el debido Respeto Con la debida Yo le llamo La debida gracia Porque podemos Instruir un aspecto Quizás De una manera dura Y podemos instruir El mismo aspecto De una manera Con gracia Ese tacto Hay que pedirle Mucho al Señor ¿Verdad? Para que todas las personas Se sientan bienvenidas Y recordemos Nadie llega a la iglesia Por bueno Todos llegamos Porque necesitamos De Dios Y cuando llegamos No llegamos Para quedarnos Como somos Es porque Si llegamos Es porque Anhelamos algo mejor Y Dios comienza A transformar la vida No de afuera Para adentro Sino de adentro Hacia afuera Es momento De decir Hasta aquí Con las marginaciones Hasta aquí ¿Qué dice Pastor Para finalizar Sobre el tema De la marginación Que nosotros mismos Hacemos A nuestras vidas Me gustó mucho El término Del yo ideal Cuidar eso Es importante Pero también De lo que hacemos Con otros Claro Pues me gustaría Mencionar Que a veces Ese es algo Tan mecánico Que lo hacemos De una forma Que no lo podemos Controlar O cuesta Bastante Controlarlo Porque tiene Raíces Más Profundas Que solamente La iglesia La iglesia Es uno De los espacios Sin embargo Ahí llegamos Ya con otro Constructo Digamos Que viene Desde afuera Y no solamente Desde nuestra sociedad Como Guatemala Sino es algo Más a nivel Mundial Lo podríamos decir La diferencia De una persona De un grupo social Que no discrimina Y uno que sí discrimina Radica mucho También en los países Que son desarrollados Y el de nosotros Que es un país Subdesarrollado Porque Supongamos En un país Que ya está Desarrollado Tienen prácticamente Las mismas condiciones De vida Pero nosotros Que tenemos En muchos espacios Distintas condiciones De vida Esto ya nos viene Como condicionando Para decir Tenemos diferencias ¿Verdad? Cuando en realidad No debería ser así Todos somos iguales ¿Verdad? Todos somos iguales Pero tenemos que Ir cambiando Ese pensamiento Ir más allá De las costumbres Las tradiciones Esos patrones De vida Y digamos Dirigirnos más A lo individual Más a la conciencia De cuál es Mi responsabilidad En cada grupo social En el que yo me muevo Y no necesariamente Ser como hoja Que nos lleva el viento Actuando de una forma Inconsciente Yo Ese aspecto es interesante Y volvemos a una palabra Que tal vez se va a estar Repitiendo en muchos Programas Las convicciones Si somos una hoja Si somos una hoja Que es llevada Por cualquier viento En la Biblia Sería por cualquier Viento de doctrina Y doctrina Es enseñanza Y todos somos enseñados Por artes Por aspectos sociales Aspectos políticos Aspectos de pensamiento Filosóficos Todos somos enseñados O sea No hay alguien Que venga con una idea Original Y diga No yo soy original No son Todos somos el reflejo De algo Somos el reflejo De una sociedad Y hay aspectos Que observamos O que observamos Mejor dicho Y que somos compatibles O que somos Por nuestra Nuestra idiosincrasia Somos más compatibles Entonces en este aspecto Las convicciones No deben estar formados Por aspectos De cualquier viento O cualquier corriente O cualquier moda Filosófica Social O lo que sea Que esté en el ambiente Debe estar basado Sobre convicciones firmes Y como cristianos Jóvenes Que están viendo Este programa Tú no necesitas Un pastor O un padre De familia O jóvenes Que te rodeen Y te ayuden A enfocarte Eso está bien Pero lo que necesitas Es que tus convicciones Estén basadas En algo eterno En algo que no es efímero Y eso eterno Es la palabra De Dios Así que Si actuamos de esa manera Y la Biblia nos dice Que no haga excepción De personas Que ame a todos Y que también Me da lineamientos Mejor dicho De cómo comportar Creo que ahí está La base Muy bien Y bueno Esta dirección Esta orientación También la necesitábamos Para que nosotros Como humanos Como personas Como hijos de Dios Aprendamos a aceptarnos A querernos Porque es uno De los mandamientos Cierto Amarnos Amar a Dios Y amar al prójimo Gracias Pastor Gracias Ingrid Por acompañarnos Hoy en este programa De Sin Rodeos Hablando acerca De la marginación Cómo te sentiste Con el tema Ya no estoy marginado Me sentí Bastante bien Aprendiendo De También la responsabilidad Que tengo Para no convertirme En alguien Que margina Y esto y más Lo has Escuchado Lo has visto En Sin Rodeos Escápate del lugar Donde no eres tú Y haz la diferencia En tu vida Hola amigos De Sin Rodeos Queremos hacerles Una invitación Muy especial Antes una foto Antes una foto Y si Esto lo vamos a subir A las redes sociales De Unión Radio Y lo tienes que compartir Como Ángel de Esperanza Claro Como Ángel de Esperanza Si no conocían Nuestras instalaciones Estamos sentados En una partecita de afuera Y queremos con esto Invitarte a que seas Un Ángel de Esperanza Un Ángel 365 Este 2023 Donando tu ofrenda De alabanza y gratitud Que ayuda ¿A qué ayuda Esta ofrenda Pablo? Bueno Ayuda que crezca En Guatemala El Ministerio Radial Como una de las iniciativas En las cuales Compartimos Esperanza No solo en Guatemala Sino en todo el mundo Y hay tres maneras Que hoy aprendí Con Gaby Sobre cómo ser Un Ángel de Esperanza Número uno Con tu donativo Desde julio del año pasado A julio de este año Haces tu donativo De 365 Que sales Uno por día Luego Compartes cada contenido De Unión Radio La esperanza Que vivimos Con cada programa Con cada espacio Con cada publicación Y por último Orando por Unión Radio Te unes Eres un Ángel de Esperanza En acción Y no te olvides De no botar tu teléfono De no botar tu teléfono Y no perderte los programas De Sin Rodeos Claro que sí Esta ofrenda De elevanza y gratitud Ayuda al sistema De comunicación adventista Conformada por Unión Radio Guatemala Y su hermana Orión En serio Así que estás ayudando El ministerio Que se comparte El evangelio En Guatemala Y primero a Dios En todo el mundo También Así que No lo pienses más Hice un Ángel 365 Ángeles de Esperanza Escápate del lugar Donde no eres tú Y haz la diferencia En tu vida Llegamos al final De este programa Sin Rodeos Agradeciendo tu sintonía Y que nos hayas acompañado También para disfrutar De este tema Y entender Cómo es que funciona La marginación ¿Qué rescatamos de hoy Pablo? Bueno Tú puedes marginarte A ti mismo Puedes marginar A otros Consciente O inconsciente El punto es que hoy Al aprender Debes dar un paso decisivo Y terminar con todo tipo De marginación Nos encontramos En una próxima amigos Hablando sobre Las apariencias Y más para que no te lo pierdas Agenda Miércoles a las 7 de la noche Y la repetición Los sábados A las 5 de la tarde Serán una próxima Hablar sin rodeos Nunca fue tan fácil Denos un momentito No ¡Nos vemos! Espérencia Espérencia Pastora Vamos a subir Slip Apro Todos Tenemos Trademcia Pastor отдел Pues En Know Para